Ventura, más allá de que Real obviamente opina del tema Jay Mamón, opina del tema Coraza, habla particularmente de lo que Ventura dijo. Nosotros sabíamos y estábamos iniciando una investigación sobre corrupción de menores y red de trata. Real dice nada que ver, no tenía que ver con eso, solamente tenía que ver con exponer la sexualidad de Marcelo Coraza. Nuevo round en la guerra, Real Ventura. Sabías que con DirecTV y Digo, tenés todo. Series, películas, fútbol en exclusiva, noticias, espectáculos y mucho más. No esperes más, llama al 0810-222-0031 y suscríbete. Mirá. ¿Sabías que con DirecTV y Digo tenés todo? Porque tenés Disney Class y Star Class incluidos sin costo adicional para maratonear tus series favoritas. Disfrutar las mejores películas y los estrenos más esperados. No esperes más, suscríbete ahora. Y además también nos vamos a meter en la cuestión Nicolás Otamendi. Y ayer contamos del bozal legal, en realidad una medida cautelar para que su ex, en realidad casi no fue su pareja, ¿no? Es la madre de su hija con quien obviamente tiene una disputa legal para que no hable más en los medios. Luego, a través de la información que nos sumó Mariana, supimos que Otamendi, bueno, niega todas las denuncias que ha hecho esta mujer y además... Niega varios puntos de lo que ella hizo público, que mostrábamos aquí en el tape, en el programa de Carlos Monti, donde mencionó varias cosas. Y niega, te diría, prácticamente todos los puntos en los que ella hace referencia. Y además piensa la posibilidad de pedir la tenencia de su hija de 15 años. Bueno, de eso también vamos a hablar en un ratito nada más, porque hablamos de campeones del mundo denunciados. Porque está la cuestión de Montiel también, que apareció... De Gonzalo Montiel, una denuncia también del 2019, una chica que apareció desmayada en la puerta de su casa, con síntomas, con señales de haber sido abusada. Había sido invitada por el jugador a su casa a festejar el cumpleaños. Ella hizo la denuncia policial en ese momento. Después la denuncia no siguió su abogada, Raquel Hermida Leyenda. Nos pasó mucha información y bueno, y es un caso que ayer a la noche también explotó con, obviamente, Montiel, que es un tipo muy querido, pero bueno, con una chica que lo acusa de abuso sexual. Bueno, remitítenos a...